¿Mamá? 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 ¿Qué sabes de la Operación Minstead? Una larga serie de robos y violaciones ancianas en los años... Noventa. Diecisiete años y no ha dejado una sola huella. Nadie le ha visto la cara. ¿Puede cerrar la puerta? No. Los teléfonos en los cajones, las bombillas en el fregadero. Nunca había visto algo así. Se ha aprovechado de mí. ¿El acosador nocturno? ¿El cazabuelita? Cree que es dueño de estas calles. Demostrad que los dueños son vosotros. Me quedé sentada pensando. Ya está. Este es el último día de mi vida. ¡Muy bien! ¡No! Ateen. Gracias por ver el video.